Bueno, ahora las cámaras están trabajando Altec y una empresa privada se ha hecho la instalación de la torre en la parte del patio de la comisaría una torre de 25 metros la Altec está haciendo las instalaciones de las 5 cámaras que se van a habilitar en principio y la oficina donde está el monitoreo va a estar instalando los monitores lo cual dentro de poco se va a poner en funcionamiento pero están trabajando las empresas todavía ¿No hay una fecha concreta entonces que empiecen a dar? No, no, no tenemos una fecha yo particularmente no se me ha informado de una fecha en particular que irán a lanzar el tema de las cámaras Comisario, ¿qué información hay sobre este robo a una pinturería muy conocida del centro del Bolsón? En cuanto esté hecho, hasta el momento estamos trabajando está investigando la brigada, por el momento el día de ayer no era de la tarde hicimos dos allanamientos, el cual resultó negativo eso estamos trabajando y está trabajando la fiscalía en cuanto esté hecho ¿Hay información, hay testigos al respecto de este robo? porque había gente, habían clientes dentro del local mientras se robaron estos elementos Está trabajando la brigada una vez que tengamos la información y hacer aportar la información a los medios periodísticos y hacer aportar la información, ¿no? ds Gracias por ver el video.